...del jurado, antes de la decisión, bastante complicada, ¿algo que decir? Sí, claro, invitar a todo el mundo a mi escuela, DECA Company, donde vas a aprender salsa, bachata, y directamente conmigo, los espero a todo el mundo, 3005660, DECA Company. ¡Chachi! Nada, felicitar al jefe por la fondito con Hannis, el aldeón lindo, felicitaciones. ¿Usted no entiende que no es el jefe? Es el primo, señor. Felicitaciones. Bueno, la decisión, este, por poquitas cositas, por pequeños detalles, se ha visto, hemos tenido un poco de complicación, pero ya tenemos la decisión final. Por favor, porque la verdad que nos está a punto de dar un infarto. Es por el equipo que se mantuvo fuerte desde el principio hasta el fin, y es el equipo verde. El día de hoy, entonces, este primer desafío de la cuarta temporada, se lo lleva el equipo verde. Un saludo por la primera semana de casados a la familia Brumman Sánchez, de su familia Sánchez Solís. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias a Chechi, gracias a Teclan. A ti, a ti. Celebra el equipo verde. Gracias, Teclan. Gracias, jefe. Gracias, jefe.